Esto es una serie que Iván me hizo meterme porque estamos amigos y no por otra cosa. Iván va a empezar a grabar. Si lo soy es que lo tengo por Discord. Lo tengo por... Lo tengo por Discord aquí mismo. Y mientras tanto, bueno. WTF, Iván. Bueno, en... Iván parece que está haciendo su intro y yo, bueno, espera que diga que ya podemos iniciar. Bueno, ¿ya empezamos? Así que bueno. Voy a hablar con Mau. ¿Quién va a venir conmigo? ¿Voy a hablar con Mau? Voy a hablar con Mau. ¿Qué pasa? ¿Quién eres y dónde soy? Bueno. Voy a hablar con Mau, Marguerite. No, no me dice nada. No me dice nada del otro mundo, pero bueno. Como veis, es una serie comodita, pero no es Roblox, así que no se preocupéis. Tengo esta skin porque no me la quería cambiar. No me la quería cambiar, así que vamos. Alguien viene conmigo. Alguien viene conmigo. Mira lo que puedo hacer. Ah, tengo que ver esto. No, pero te creo que es el chip. Tengo una gallina, tengo una gallina, tengo una gallina, pero la voy a dejar. Podemos ir para donde sea, ¿no? Iván dijo que no podemos hacer una casa lejos de 500 bloques, así que perra. No sé. Ahí está, ahí abajo voy a hacer una gallina. ¡Una gallina! ¡Tiburones! Así que vamos a coger... ¡Puede la copia infariante! Así que... Así que como saben, siempre me crece. Así como saben, la serie siempre se inicia cogiendo madera. Esperemos que esta serie igual no la decida y que se vaya la mierda porque las series mayormente se las cancelan porque casi nadie entra. También está el croparia, así que hay muchos mods. Por lo menos no está el botán, es que es un mod muy complejo, pero bueno. Esto no sé qué es esto. ¡Deja de la carne y voy a poner madera! Eh, casi se está haciendo el chase. Vamos a ver cuánto... Vamos a ver cuántos días Iván duró haciendo esto. Iván duró haciendo este server 14 días. Así que... Bueno. Yo acá enfrente de donde aparecimos estoy talando un árbol. ¿Puedes hacer esto? Ahí, pérdense de... ¡No! ¿What? ¿Puedo no se arreglar esto? ¿Era contra el F4? Estoy dando mal, chaval. Estoy pendejo, pérdense. Esto, esto. Como esta gente está y se fue por ahí. Yo estoy a mi... A mi parte. ¡Oh, quiero! Voy a coger estas plantas porque sabéis... ¿Sabéis que las necesito? Venga. Venga. Como ves, esto se va a la que no entiendo por qué es. Ya, salió esto. Bueno, ya la gente ha cogido piedra. Está chetándose. Ok. Voy a sacarme una mesa de grafiteo y una espada porque como ves con la mano... ¿Qué es esto? Ok. Como ves, está un poco descontrolado esto, pero bueno. ¿Qué le puedo hacer yo? ¿Sabes? Como ves, es un poco lácteo. Pero es normal. Es normal porque, como digo, es un server que tampoco es... ¿Sabes? ¿Por ahí quiero también? ¿Sí se puede insultar? Sí. Me va a matar. Ahí está. ¡Mamá! ¿Dónde está? A ver si está. Estaba aquí. ¿Por qué hicimos? Ah. Ya, pues yo tengo 24 horas de madera. No te hablo de 6 de madera. Te doy la mitad si quieres. ¿Para? ¿Cuánto le doy? ¿Añó? ¿Cuánto le doy? No, ahí está. Te doy todo. Todas la caja. Vale, eh. Vale. Ahí tengo que con las arañas. Porque, como ves, la vida baja rápido. Y no, no es que haya cosa, pero... ¡Vente, vente, vente! Para ahí. Vamos, muertito. Eh, ellos están hablando ahí en Discord. Bueno. Bueno, yo que pues. ¡Dios! Esa araña viene como si hay un auto. Ya veis que encuentro en la aldea. Eh, sé que va a durar un rato caminando y va a ser muy largo. Como si veis, esta serie se lo van a ahora mismo, justo cuando empezó, porque si la grababa antes, no voy a coger. Me sigue pidiendo... Me sigue pidiendo... Dios, qué pesada araña. Hay mods que no están como el Divino RPG, pero bueno. Se puede vivir sin eso. Soy de la gente que le encanta insultar, así que... Así que acabamos, no me voy a acabar aquí el vídeo, pero me voy a hacer un corte y me voy a salir de llamada. Me voy a hacer un corte y me voy a hacer un corte. 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 Me voy a salir de llamada, así que... Bueno. Bueno, ya vale. Después de irme de Discord. Araña puta madre. Tengo que tener muchísimo cuidado las cosas porque quiero dormir pero no puedo porque me está apareciendo todo el día Quiero encontrar una mina pero no puedo dormir pero como no puedo guardar spam pues estamos jodidos Porque si muero tengo que volver caminando, ¿sabes? No te ve Oh, un sleeping bag Si, 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 ya que la semilla también te da visión norte Si hago una cama o porta... una cama portátil de fútbol, es nice Eh, déjame ver... Déjame ver... ¿Puedo? 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 No, que, eh, no sé qué puedo hacer Pues es que, en serio, no quiero morir, entonces no es hardcore ¿Qué? Me hice un cama drop pero igual me morí Ya Bien, se hizo de día Yo tengo carbón, yo tengo 11 carbón Oye, voy a ir, voy a ir a entrar a esa mancha porque se ve que está muy buena Como he visto ustedes es un poco a la loca así que, si veis cosas que no tienen sentido o videos que a veces no van a tener idea que ver que está pasando Eh, es normal, es normal Es normal Dile hierro, papá ¿Por dónde ya está cayendo? Yo se está cayendo por aquí Yo fui para allá Bueno, ehm... Como digo, este video, no sé... Amigo, los minutos pasan que te cagas de rápido Vamos a durar como dos, catorce minutos en este video de hoy Como sabéis, es el primer episodio de caer Dura mucho Así que no quiero que sea un poquito corto Como casi todas mis series Estos dos están ganando Diréis, ¿a ver por qué no tengo equipo? Porque no, no quiero el equipo Si, algunos me van a hacer su mejor equipo A Chris, al Chris Pero yo quiero encontrar lo que yo había encontrado La mancha Así que... Eh... Déjame encontrar la mancha 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 La mancha es donde estaba antes Aquí está Bueno, no es la que estaba antes, pero bueno, es una mancha Creo que la que estaba antes está por aquí Está por aquí cerca, déjame ver Aquí está la garba Yo solo vine por aquí Sí, está esto, esto, esto de aquí Vale, lo que es es hacerme un pico y bajar Porque si no Bajar poco a poco porque miren como es de grande Y como... Uf, uf, uf Vamos a bajar Vamos a ir bajando con cuidadito Vamos a ir bajando con cuidadito A ver, voy a ponerme este diare Ay, déjame hacer craft ahí arriba que voy a llamar a otra Como digo, este video creo que sea un poquito largo, pero no sabes si los minutos pasan que te cagas de rápido y no me doy cuenta cuando algo pasa y cuando... Y como se ve esta serie es con Iván Y Iván me cae bien, pero no sé que sea la que te cae así que... No sé si será un enemigo en esta serie o un aliado Vamos, la cogí Uy, no sabes que había hierro Bueno, alto aquí, right tengo, amigo Como sabéis, voy a intentar hacer cosas fuera de cámara, aprender sobre los mods Porque no sé, algunos mods que hay aquí no, no, ni idea Que sí, hay otros que no Y yo me voy a intentar poner chetado para hacerlo, lo sigue Para los siguientes días de esta serie Así que... Vamos a hacer otros cuatro palos y vamos, o sea, un pico de piedra Eso es un ave De la mod A esta mancha, vamos con todo el hierro que pueda, porque... Como digo, voy a enterar listo antes de que inicie Antes de que todo esté mamadísimo y yo no tenga nada ¡Ah! ¡Ah! ¡Calla! Sí, las reglas son muy simples, así que no las voy a explicar Pero sí podemos, eh... Puedo wepear, apostar, oye eso Esto ya tengo diez Vamos Casi un loro ahí, tengo semillas Tengo semillas ¿Qué es esto? Eucalipto Eucalipto ¿Qué hace esto? Eucalipto ¿Esto de qué sirve? Esto creo que es para... Ok, eh, quiero bajar, necesito bajar, así que... ¿Cuánto llevamos? Dije, 14 minutos, ya casi estamos cumpliendo esa meta Espera ¿Puedo? ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? Como ves, hay gente saliendo y entrando, eh... Yo... me gustaría hacer una serie, así No sabes que a mí me gusta hacer roleplay No sabes que a mí me gusta hacer roleplay Pero así grande, así roleplay Y a veces no hacer las roleplay como solo para chill y eso, como... Me acabo de dar clay, WTF ¿Y si te lo miento con clay? Que susto Bueno, vale, parece que... No soy ni conmigo, así que... No sé que me dio clay Vamos a comer un poco de hierro Oye, eh... ¿Cuánto llevamos? Ya 14 minutos Bueno, 15 minutos Y dejamos vídeo por aquí Así que vamos a coger un poco de hierro Los vídeos, os digo, durarán Lo que tengan que durarán Yo voy a poner un límite de tiempo, sí Pero no lo voy a poner así Acá hay oro, así que voy a coger este hierro Y voy a despedir Voy a despedir ya, porque... Se pueden gastar todo Eh... ¿Cuánto llevamos? Quienes casi que... Eh... Si les gusta y queréis más Nos vemos Y queréis más, denme un like Nos vemos mañana Chau!